Cuando veis El Señor de los Anillos, ¿veis la versión normal, la extendida o la super extendida de nueve horas? Me dirás, Fer, ¿qué versión tiene nueve horas de El Señor de los Anillos? Una en la que hasta el momento en el que arrancan el viaje es exactamente igual que la normal. Pero cuando Sam pronuncia las siguientes palabras... Si doy un paso más, será lo más lejos que he estado de mi hogar en mi vida. Pues a partir de este punto, todas las veces que Sam da un paso... ¡No te... ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Claro. ¿Da un paso? Si doy un paso más, será lo más lejos que he estado de mi hogar en mi vida. Gondor la ha de ver cumplida. ¡Eh! Si doy un paso más, será lo más lejos que he estado de mi hogar en mi vida. Espera. Al final, al final está en el agua. Si doy un paso más, será lo más lejos que he estado de mi hogar en mi vida. Aproximadamente diez horas de película. La versión en la que además por fin Sam consigue el protagonismo que merece. La versión ultra extendida del Señor de los Anillos.